Vamos a otro santa Y aquí entran dos más, aquí entran dos más Dos santas más Hagamos el otro Igual lo mismo Esta diferencia viene con otros ojos No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, amigos. Otro gran Santa Claus. Muy bien. Sí, 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 muy bien. Perfecto, mis amigos. Gracias por ver el video. Listo. Gracias.